El ataque a una pareja de policías municipales deja a un agente sin vida y una mujer lesionada, al ser heridos a balazos cuando se encontraban al interior de un vehículo afuera de un oxo ubicado sobre la avenida Irrigación. Los hechos ocurrieron cerca de las 11.20 de la mañana de este martes, cuando se reportó un ataque armado a la altura de la calle Presa de la Amistad. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y Paramédicos de la Secretaría de Seguridad, quienes localizaron en un autoyeta Volkswagen de color blanco a un hombre sin vida y una mujer lesionada grave que fue trasladada al hospital. Se informó que las víctimas son policías municipales que estaban en su día de descanso. El hombre era un agente ex-federal y ahora laboraba en la Policía de Celaya. Los agentes fueron identificados como Abraham Sánchez y Carolina González. Los agresores se dieron a la fuga. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!